¡Muy buenas a todos carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo especial para Halloween y en este caso vamos a la saga de Halloween tan conocida para hablar sobre todas las máscaras que hemos visto dentro de esa saga. Vamos a hacer un repaso de todas las máscaras que han aparecido en cada una de las secuelas, menos en la tercera y también vamos a explicar un poquito el origen de esta máscara muy brevemente. Así que nada, espero que os guste este vídeo, os dejo ahora ya con las máscaras diferentes que hemos visto, las diferencias que hay entre ellas y por qué algunas de las máscaras que hay son como son, porque la verdad es que algunas dejan bastante que desear y se parecen poquito al Myers original. En fin, os dejo con este especial Halloween las máscaras de la saga de Michael Myers. ¡Comenzamos! ¡Hola! Recordad que podéis seguirme en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. Allí podréis saber las novedades del canal, publico todo lo que subo aquí, además de noticias, fotos y encuestas. En Instagram, sobre todo, podéis ver mi faceta más personal. ¡Os espero, Carpys! Ahora, disfrutad del vídeo. Un poco de historia antes de pasar a las máscaras de Michael Myers. Para el que no lo sepa, e igualmente como recordatorio para el que sí que lo sabe, la famosa máscara de Myers era un simple custom, por así decirlo, de la máscara del Capitán Kirk de Star Trek basada en William Sandner, elegida por su falta de rasgos faciales distinguibles. El director, John Carpenter, junto con su equipo de jóvenes cineastas emprendedores, compraron esa máscara de Kirk, le sacaron los ojos y la pintaron con una sombra inquietante de blanco brillante. Así nació este icono de terror. La verdad es que es una manera bastante improvisada de nacer. Recrear ese sentimiento invocado por esa máscara ha resultado sorprendentemente difícil de reproducir a lo largo de todas las secuelas. Y esto es lo que vamos a hacer. Vamos a repasarlas todas y cada una de ellas en este vídeo. La primera máscara, la de Halloween de 1978, la original, y... y... sigue siendo la mejor, para qué engañarnos. A diferencia de otros iconos de terror, como Freddy o Chucky y demás, esta máscara permite a Myers no tener ningún tipo de muestra de emoción o afecto. Se le ve como un ser del más allá del bien y más allá del mal, una fuerza con la que no se puede razonar y que es imparable. Esta es la representación perfecta del personaje y lo que Carpenter quería transmitir. Las secuelas, por desgracia, no han sabido recrear o representar igual esta esencia que se transmite en la primera película. ¡Sorpresa! Esta es la misma máscara de la película original. Envejeció un poco en los pocos años entre las películas. Debra Hill mantuvo la máscara además debajo de su cama y, bueno, su adicción al tabaco hizo que se hiciera un poquito amarillenta esta máscara. El actor original de The Shape, Nick Castle, también dañó un poco la máscara original ya que se la guardaba en el bolsillo cuando no estaba grabando durante la película original. En Halloween 2, Dick Warlock se hizo a cargo del papel, teniendo en cuenta que él era un poco más bajo y más fuerte que Castle. Llenó la máscara mucho más que lo hizo Nick. Entonces, aunque parece ser una máscara diferente en la pantalla, es la misma, pero al ver una persona detrás diferente cambia también por la posición de la cara. Esta es la más cercana que haya la máscara de la película original a pesar del paso del tiempo y que parezca diferente. Pero aún podemos ver rasgos de la máscara original que en otras secuelas ya desaparecen. Michael Myers fue resucitado de su retiro después de Halloween 3 Session of the Witch, ya que esta tercera película no terminó de gustar ni a fans ni a crítica. Esta secuela es de las más divertidas en términos de mitología e historia, desafortunadamente cuenta con una de las peores máscaras de la franquicia. El equipo tuvo que comenzar de nuevo con la máscara, ya que Warlock tomó posesión del original después de Halloween 2, cuando la producción terminó. Intentaron recrear ese look con resultados muy malos. Los orificios para los ojos eran más pequeños, las cejas eran más gruesas y la expresión de la máscara increíblemente extraña. La máscara de héroe fue la máscara principal utilizada durante toda la producción. Sin embargo, se usaron dos máscaras adicionales. La más evidente es la máscara que presenta a un Michael Myers rubio. El segundo, visto en la escena donde Michael Myers mata a la hija del aguacil, presenta una máscara que se parece un poco más a la original, aunque no mucho. En este caso, la máscara no tiene ningún semblante amenazador, es simplemente una máscara blanca y poco más. Las máscaras inconsistentes y el diseño extraño de ellas hicieron que esta secuela se encuentre entre las menos favoritas de los fans de Myers. En términos de historia, esta máscara se supone que es la misma que en la película anterior. Pero, claramente, no lo es. También está dentro de la carrera al premio a la peor máscara de la franquicia. El director Dominique Odering-Girard quería humanizar a Michael Myers optando por una interpretación humana del mal. Una lección bastante extraña, si lo pensamos bien, considerando que gran parte de lo que hace que Michael Myers se sienta como un verdadero bogeyman, o incluso un gran tiburón blanco, es la máscara que no tiene ningún tipo de emoción. Esta versión hace que Michael Myers se vea como enfadado, y los orificios simétricos con forma de lágrima son bastante raros. Una extraña tendencia que tenían las secuelas era de hacer las máscaras con cuellos extremadamente largos. Esto solo hacía que la máscara se viera mal ajustada, como se puede ver en la imagen que se ha puesto aquí mismo. En la escena donde Lumi se enfrenta cara a cara con él, en vez de ser un momento épico, se convierte en algo ridículo. Es una máscara perfecta para usar en un maniquí. Por otro lado, Halloween 5 también marca un caso raro en el que Michael Myers usa un tipo de máscara completamente diferente. En la escena de un coche, Michael Myers mata a un imbécil y le roba la máscara, apodada Brut. Lo usa por un breve periodo de tiempo antes de descartarla en favor de su máscara tradicional. En la sexta entrega de la saga, Michael inexplicablemente tenía las orejas de Dumbo en la máscara. ¿Y esas cejas tan finas? En fin, si amas u odias la mitología del culto de Thorne introducida en esta continuación, los fanáticos generalmente están de acuerdo en que esta versión de la máscara es un gran paso adelante en comparación con las dos anteriores. Hay un esfuerzo que se nota que es más obvio para volver al aspecto original de las dos primeras películas en el diseño de esta máscara. El pelo está un poco asalbajado y despeinado, pero bueno, al menos no es rubio. Esta secuela gana el premio para la mayor cantidad de máscaras utilizadas dentro de la saga. Cuando la mayoría de las películas tenían una o dos máscaras principales utilizadas durante la producción, esta secuela tenía cuatro o cinco. Los ejecutivos no querían que la máscara se pareciera a la original ya que los derechos estaban en manos de otra entidad que les podría haber denunciado por el uso de esa imagen. Simplemente querían aproximarse un poco a la original y poder evitar tener grandes costos. El director además quería una máscara sin rasgos, tal y como se utilizó en la primera película. Según parece, alguien durante la producción gritó, ¡Esa no es la máscara de Myers! En ese momento entraron en pánico y crearon una nueva máscara que está a medio camino de ser como la original y como lo que ya tenían grabado de H20. Esto se hizo sin el consentimiento del director y cuando él se enteró, cogió la máscara y la llevó al equipo de Stan Winston para que la hiciera más parecida a la máscara usada en las grabaciones anteriores. Como era muy caro volver a hacer la máscara, utilizaron CGI. Por tanto, hubo una nueva versión de la máscara utilizada en The Course of Michael Myers, una máscara diseñada y creada por el equipo de Stan Winston que diseñaron la máscara que se usó en las grabaciones y también teníamos la vergonzosa máscara en CGI. Por suerte, la máscara en CGI se usó en una sola escena de la película y la versión de Winston es la que se ve en la mayoría de ella. H20 es conocida por ser la que peor continuidad de máscara tiene en la saga, con el aspecto de Michael Myers cambiando a lo largo de la película, pero hay un buen trabajo en esta máscara. Además, es de las mejores películas de la franquicia. Bien, en este caso, por un lado, esta máscara recuerda mucho más a la original, pero por otro, esta máscara parece que Michael Myers esté usando maquillaje. El diseño es similar al de 1978, pero parece que alguien aplicó contorno y delineador de ojos para realzar las características de Michael. Se podría decir que es la máscara más decente de todas las secuelas hasta esa fecha y una de las mejores desde la original. Lástima que la película sea la peor de todas sin duda alguna, por lo que esta máscara se queda totalmente desaprovechada. El remake de Rob Zombie divide a los fans de la saga como en ninguna otra película. Hay quienes la odian y quienes la aman. Yo la amo. Pero a pesar de como sea la opinión de la gente del remake, en algo sí que se coincide bastante, y es que la máscara es una de las mejores que tenemos para Myers. Aunque en cuanto a trama es algo muy diferente a la original, esta versión de la máscara se ve muy similar a la de 1978. En esta nueva versión, Michael Myers obtiene esta máscara de inmediato, tomándola del novio de su hermana y usándola mientras le asesina. Cuando la recupera 15 años después de debajo de las tablas del suelo, está dañada y sucia de una manera muy efectiva. Esta versión de Michael Myers también tuvo una inclinación por hacer sus propias máscaras de papel maché durante su estancia en el hospital psiquiátrico. Sin embargo, en las versiones de Rob Zombie parece pasar por alto el punto original de Carpenter, que colocaba la psicopatía de Myers más allá de la comprensión clínica. Él sufrió abusos desde pequeño. En esta película, él se quitaba la máscara sin problemas y se nos dejaba ver a Michael como un ser humano que había sufrido mucho en su pasado. Esto hizo que la audiencia simpatizara más con él al saber su historia, y comprendía por qué era el monstruo que era. Eso también hace que la máscara para la trama signifique poco, pero es algo que se nota aún más en la segunda parte de Zombie. El diseño de esta máscara es una continuación de la película anterior, mostrando aún mucho más desgaste. Está descompuesta, cubierta de sangre, destrozada y desgarrada. Suena genial en teoría, pero termina revelando demasiado del humano que hay detrás de la máscara, teniendo en cuenta que el objetivo de una máscara es ocultar la cara del que la lleva, y que la máscara es una parte importante de que lo que hace Michael Myers sea tan desconcertante. Por tanto, esta entrega, aunque la máscara esté genial y sea un símil de la vida del propio Myers, una vida tan destrozada como lo está la máscara, la verdad es que tiene poco sentido usarlo. Está en un estado tan lamentable que revela siempre al humano atormentado por su pasado que hay bajo de ella, por lo que la máscara se puede decir que solo es para saber y reconocer que ese es Michael Myers. La última máscara vista por ahora, ya que en teoría tendremos una película cada octubre de Myers, hasta que quemen la saga y tengan que dejarlo en paz, dentro de la ficción de la película, esta máscara ha estado en manos de otra persona. Se podría decir que es la mejor máscara para una secuela de la saga, y es que es exactamente igual a la película original, pero con la vejez en su rostro por haber pasado 40 años, un detalle que gusta y a la vez es nostálgico y que la verdad nos hace sentir bastante viejos. La máscara está llena de detalles como las arrugas por el paso del tiempo y sobre todo, lo que más me ha gustado, daños que se le hicieron en la primera película. Esto solo lo hizo Rob Zombie, donde los daños hechos en su origen continuaron y se acrecentaron en la secuela. El resto de secuelas, aunque Myers fuera quemado, por ejemplo, tenía una máscara intacta y nueva. Aquí podemos ver, por ejemplo, el daño que tiene en el agujero del cuello que se lo hicieron en la primera película y algún que otro daño más. Veremos qué le depara a Myers en este nuevo canon de la historia. Aún así, y creo que estaréis de acuerdo conmigo, la máscara que más miedo da es la de Mike Myers en Austin Powers. Y hasta aquí ya como soy, este es el especial de las máscaras de Michael Myers. ¿Cuál de estas máscaras os gusta más a vosotros? ¿Con cuál os quedaríais si fuerais el propio Michael Myers? ¿O cuál os compraríais para tener en vuestra casa de recuerdo? Podéis dejarlo todo en comentarios. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Dele a like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a todos los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo y último especial de Halloween. ¡Adiós! ¡Adiós!